Estamos todavía en este tiempo del mes de febrero. El febrero, como sabéis, y lo hemos ido recordando en nuestros programas, es el mes en el que se celebra la campaña contra el hambre de Manos Unidas, en la segunda semana de febrero. Y nos parece que todavía en este tiempo es bueno que podamos ver un vídeo, el vídeo que han promocionado este año Manos Unidas, para dar a conocer algo de esa realidad que ellos o ellas, porque son mujeres de Manos Unidas las que promueven esta campaña, hacen para luchar contra el hambre. Ellas hace ya 50 años declararon la guerra al hambre, una verdadera guerra, quiero decir, una buena guerra, que se puede declarar contra el hambre. Os ofrecemos este vídeo sencillo, corto, pero expresivo, de las necesidades del mundo. Compartimos. Todos los días. A todas horas. Compartimos el mundo, el espacio, los recursos. Pero podemos compartir mucho más. Porque, realmente, ¿compartimos lo que importa? En Manos Unidas compartimos un objetivo común. Acabar con el hambre en el mundo. Llevamos casi 60 años plantándole cara al hambre. Esa es nuestra meta. En esta campaña, te proponemos que tú también seas parte de este objetivo. En la lucha contra la injusticia en el mundo, todos somos necesarios y todos podemos hacer algo juntos. Compartimos compartir lo que de verdad importa. Conoce, comenta y divulga las actividades y las iniciativas que Manos Unidas lleva a cabo. Apoyamos cada año cerca de 600 proyectos de desarrollo en los países más desfavorecidos. Iniciativas de carácter agrícola, educativo, sanitario, social y de promoción de la mujer. Nuevas esperanzas de futuro para personas y comunidades de 58 países de tres continentes. Infórmate e informa. Trabajamos para sensibilizar y nos esforzamos por plantear soluciones también desde aquí. Cambiando estilos de vida y sembrando compromiso. Puedes hacerte voluntario de Manos Unidas. Acércate a alguna de nuestras delegaciones, a las parroquias colaboradoras o simplemente unirte y participar en las actividades que organizamos cerca de ti, en toda España. En los países desarrollados, tiramos hasta un tercio de los alimentos. Mientras, el hambre sigue aumentando. Condenamos la especulación que desnaturaliza la función fundamental de los alimentos y los convierte en activos financieros. Infórmate y denuncia. Comparte actitudes como la solidaridad. En Manos Unidas, acompañamos y promovemos otras maneras de cultivar, de distribuir, de comercializar y de consumir. Nuestros proyectos ponen en el centro lo que de verdad es importante. La persona. Aunque en el mundo hay alimentos suficientes para todos, no todos pueden comer. Apoya otras alternativas de producción y de consumo. Gracias a tu colaboración, acompañamos proyectos locales, cercanos, que responden a necesidades reales. Cada año destinamos más del 90% de nuestros fondos a mejorar la vida de millones de personas. Tu compromiso, por pequeño que sea, también es importante. Hay muchas formas de comprometerse. Compártelas. Puedes hacerte socio, hacer una aportación puntual, dejar tu legado en buenas manos, todo es importante. Todo se puede compartir. Yo me informo de lo que pasa en el mundo y de lo que podemos hacer para cambiarlo. Yo soy voluntaria de Manos Unidas. Yo digo no al desperdicio de alimentos. Yo apoyo el comercio justo. Yo soy socio de Manos Unidas. Vamos a seguir plantándole cara al hambre. Compartiendo lo que importa. Entra en ManosUnidas.org o llama al 900 811 888 y comparte lo que importa. ¡Mati y comparte lo que importa! ¡Gracias! ¡Gracias!